...de Sinaí, cuéntame, Isaac. Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no se explica. ¿Qué alegría siento yo en mi alma? Nadie en este mundo logrará quitarla. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. ¿Qué más queremos? Más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Y quien vive ya es un hombre. La vida de Cristo es de uno y hasta ser jamás yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirle, ya estoy listo y estoy esperando. Hay de aquellos que a Cristo más se te... El final de este mundo ya se está llegando. No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque... No soy pobre porque yo soy rico. A su nombre, a su nombre. Alguien puede decir, levantar su mano y decir gloria a Dios. Seguimos cantando, hermano. Muchas cuentas, hermano. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su gran amor. Si pagar pudiera su gran amor, le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que... Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer. ¿Qué le daré? Si lo aceptas, oh Cristo amor, ocúpalo, ocúpalo, ocúpalo por él. Si sea su nombre. Si. Y si David, tu siervo, te fue un gran rey Y que mil tesoros llego a tener Con sus labios ríos, todo el serio De lo mismo suyo lo juro es con Dios Vamos a decirle, que le daré Dile, que le daré Porque todas las cosas Mi vida, mi vida Solo mi ser rico Puedo Si lo aceptas Ocú Ocú Y a su nombre hermano A su nombre Seguimos cantando Seguimos Vamos a recordar de donde el Señor nos ha sacado Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Allí extendiste Tu mano Y me levantaste Para curar mi herida Que con amor me sanaste Que mal agradecido Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejara Pero que cobarde fuera yo Si de aquí Estoy a medio camino Estoy a medio camino Donde será ¿Dónde será mi herida? ¿Dónde será mi herida? ¿Cuántos esperan? Seguimos cantando ¿Esto que dice? Cuando Cristo me halló, perdido en el pecado, tu mano me tendió y así me ha libertado. Por gracia salvo soy y eso no es de mí, pues Cristo se plació al revivirme a mí. Jesús, gracias te doy por haberme libertado, por haberme sacado de aquella perdición. Donde no había paz, era llanto y dolor, ahora yo me gozo con ti, oh gran Señor. A su nombre.